Se vienen culminando las obras de reposición del Plan Maestro de Alcantarillado en su segunda etapa. Actualmente se vienen desarrollando trabajos en la calle donde está ubicada la Casa de los Abuelos. Este proyecto que inició en la vigencia anterior ya se está viendo finalmente concluido. Para este caso, la calle que está siendo intervenida es la calle 9 con carreras 7 y 8. En este momento estamos terminando de ejecutar un proyecto de reposición de red de acueducto. Estamos instalando tubería de 3 pulgadas en polietileno. La red anterior ya había cumplido su vida útil. En este momento ya nos queda faltando solo una cuadra para reponer en toda la red de distribución del acueducto municipal. Estamos instalando 90 metros de tubería en polietileno. Si bien la empresa Aguas del Páramo no le corresponde la pavimentación de las vías, el subgerente manifiesta que algunas de ellas serán terminadas en su totalidad, incluyendo la pavimentación. A nosotros no nos corresponde lo de la pavimentación, pero el alcalde nos confirmó esta semana pasada que estas tres calles van a ser pavimentadas. La calle 9 entre carreras 7 y 8, esa es carrera 8 entre 9 y 10, y sería la calle 9 entre carrera 8 y 9. Esas tres calles se van a pavimentar después de esta reposición. El año pasado se hizo la reposición de la red de alcantarillado también acá. Y a las otras dos calles que le acabo de informar, también se hizo reposición de red de alcantarillado. El acueducto ya se había hecho la reposición anteriormente. Y estamos también ejecutando, en este momento terminando la ejecución de la reposición de la calle 16, arriba de la Circunvalar, o sea con la carrera 13. Esas calles 16 y 17, se está haciendo la reposición de la red de alcantarillado con el fin de pavimentarla también. Esas calles 16 y 17 también van a quedar pavimentadas. Este proyecto se ha realizado en dos fases, la primera se culminó el año pasado, y en estos momentos falta poco para terminar con la etapa número dos, quedando el municipio con nuevas redes de alcantarillado y pendiente para la pavimentación. Este proyecto está cofinanciado entre la empresa Aguas del Páramo y el municipio. Pues el año pasado terminamos de hacer en Buenos Aires 1.2 kilómetros de red de alcantarillado de reposición, y en este momento estamos haciendo reposición de 300 metros aproximadamente en esas dos calles. Entonces sería eso a 1.5 kilómetros, en Buenos Aires se hizo reposición. Con el plan maestro de alcantarillado se realizaría la reposición de 8.300 metros lineales de red en el municipio. ¡Gracias!